En este tutorial te enseñaremos a calcular la relación de compresión de un cilindro. Lo primero es tener el cilindro montado con las juntas. Nosotros vamos a limpiar todas las partes donde apoyan las juntas con SpeedClean, que no deja residuos. Cuando montes la junta de papel, ten mucho cuidado porque se puede romper. En este caso no haría falta, pero cuando montes el cilindro para usarlo, echa grasa en todas las piezas, jaula de agujas, bulón, pistón y cilindro. Cuando montes el pistón, pon los circlips. En este caso no los ponemos, porque en cuanto midamos la relación de compresión, desmontaremos el cilindro. Para medir la relación de compresión, el pistón tiene que estar en PMS, punto muerto superior. Fíjate, cuando muevo el cigoñal, el pistón no se mueve, porque está en PMS. Como he dicho antes, si vas a montar el cilindro para usarlo, echa también aceite en el cilindro. Si vas a montar el cilindro para usarlo, puedes echar un poco de grasa en las juntas de goma, para que sellen mejor. Deja un comentario si tú también haces esto. Para apretar la culata hay que hacerlo en cruz. Puedes hacerlo solo con la carraca, pero lo recomendable es hacerlo con una dinamométrica. A ser posible que tenga un rango corto. Si es una dinamométrica que mide de 10 a 300 Nm, por ejemplo, y vale 30€, es difícil que lo haga correctamente. Estaría bien que dejaseis en los comentarios las llaves dinamométricas que utilizáis. Nosotros utilizamos esta, que mide de 5 a 25 Nm. Dejamos los enlaces en el comentario fijado. La culata la vamos a apretar a 15 Nm. Dependiendo del cilindro, si es aluminio o hierro, y de la cilindrada, tendrá un par de apriete. Para estas motos pensamos que 15 Nm es un buen par de apriete. Antes de apretar la culata, asegúrate de que la dinamométrica funciona. No vas a saber los Nm que has puesto, pero si la fuerza que hay que hacer para que salte. Cuando hace clic, es que está en los Nm que has seleccionado. Ahora vamos a la culata. Poco a poco y en cruz. Hasta ahora no hemos utilizado la dinamométrica, y hay que reconocer que a 15 Nm los tornillos se apretan bastante. Con la carraca pequeña, habría que hacer bastante fuerza para apretarlos así. Recomendamos al 100% utilizar dinamométrica, por lo menos para las partes más delicadas, como por ejemplo la culata. Cuando la culata esté apretada y te haya saltado los 4 tuercas, da otra vuelta. Seguramente al apretar los dos últimos, los dos primeros se puedan apretar un poco más. Con la dinamométrica, la culata se queda apretada perfectamente, e igual en las 4 tuercas. Cuando termines de usar la dinamométrica, déjala a 0 o menos, al mínimo que te permita, para que no se quede con presión. Si la guardas con X Nm, con el tiempo dejará de medir correctamente. Si se cae o le das un golpe, puede que deje de medir correctamente. No la uses para aflojar tornillos o tuercas, ya que es una herramienta sensible. Por último, estas herramientas tienen mantenimiento, y cada X tiempo o uso hay que recalibrarlas. Esto también depende de la calidad de la dinamométrica. Seguimos con la relación de compresión. El manual indica que la relación de compresión es de 12,5 más menos 0,5 a 1. Esto quiere decir que la relación de compresión puede ser de 12 a 1, 12,5 a 1 o 13 a 1. ¿Cómo se calcula la relación de compresión? Muy fácil. Monta el cilindro tal como hemos hecho. Después, pon el cilindro completamente recto. Nosotros lo hemos apoyado en la puerta y sujetado con una madera. Para calcular la relación de compresión, hay que saber cuántos centímetros cúbicos caben en el cilindro, con el pistón en el punto muerto superior. Para poner el pistón en el punto muerto superior es muy fácil. Cuando el pistón esté arriba, llegará un momento en el que muevas un poco el cigüeñal y el pistón no se mueva. Este es el punto muerto superior. También puedes ayudarte con un calibre para localizar el punto más alto del pistón, metiendo el calibre por el agujero de la bujía. Una vez que tengas el pistón en PMS, hay que cubicar el espacio que hay desde la cabeza del pistón hasta la culata, hasta donde empieza la rosca de la bujía. Para calcular esto, necesitas un poco de aceite. En este caso, utiliza un castrol viejo de mezcla, que ya no sirve. También necesitas una jeringuilla. En este caso, al ser de 49 centímetros cúbicos, con que sea de 10 mililitros es suficiente. La medición de esta jeringuilla va de 0,2 en 0,2. Cuanto más grande sea la jeringuilla, menos precisa será. Llénala un poco más del máximo y luego saca el aire y ajústala. En este caso, la ajusto a 10 mililitros. Ahora hay que ir echando poco a poco el aceite por el agujero de la bujía, hasta que llegue a la rosca. El agujero de la rosca no tiene que llenarse. El aceite tiene que llegar hasta donde empieza la rosca, más cerca del pistón. El agujero de la rosca no tiene que llegar hasta donde empieza la rosca. Ves poco a poco. Cuando veas que ya toca la rosca, mira la jeringuilla, a ver cuántos mililitros quedan. En nuestro caso, quedan 5,9 mililitros. Por lo tanto, le ha entrado 4,1 mililitros. Esto, hazlo varias veces para verificar que la medida es correcta. Ahora hay que pasar los mililitros a centímetros cúbicos. Siempre que quieras pasar una medida, lo más fácil es ir a Google y buscar, en nuestro caso, 4,1 mililitros a centímetros cúbicos. La fórmula es multiplicar la medida por 1, por lo tanto, sería lo mismo. 4,1 mililitros son 4,1 centímetros cúbicos. Ahora, la fórmula para calcular la relación de compresión es la siguiente. Volumen total entre el volumen de la cámara. Entonces, el volumen total es la cilindrada unitaria, en este caso, 49,6 centímetros cúbicos. Más el volumen de la cámara de combustión, el espacio que queda entre el pistón en el punto muerto superior y la culata. En este caso, 4,1 centímetros cúbicos. Esto da un resultado de 53,36 centímetros cúbicos. Ahora hay que dividir 53,36 entre el volumen de la cámara, 4,1. Queda una relación de compresión de 13 a 1. Según el manual, la relación de compresión es de 12,5 más menos 0,5 a 1. Esto quiere decir que la relación de compresión puede ser de 12 a 1, 12,5 a 1 o 13 a 1. En nuestro caso, nos ha dado 13 a 1 y esto quiere decir que la mezcla se ha comprimido 13 veces su tamaño. Aumentando la relación de compresión se consigue más potencia, pero hay un límite. Si te pasas, puedes provocar detonaciones o picado. Esto quiere decir que la mezcla empieza a quemarse en otro punto que no venga del frente de llama procedente de la bujía. Esto provoca que haya varias detonaciones chocando entre sí, aumentando la temperatura del motor, pudiendo incluso derretir el pistón. Cuanto más relación de compresión, menos te van a durar las piezas, porque van a ir más forzadas. Si quieres que hagamos un vídeo más específico explicando paso a paso la relación de compresión y el octanaje, dale a me gusta. Si sufres detonaciones por llevar demasiada relación de compresión, puedes utilizar una gasolina con más octanaje. Si utilizas gasolina 95, utiliza 98. Utilizar gasolina 98 no quiere decir que vaya a dar más potencia. Por ejemplo, la gasolina 95 o 98, el número indica la capacidad antidetonante cuando éste se comprime. En el manual de la moto indica el octanaje mínimo que se debe usar, en este caso 95. En la descripción y en el comentario fijado, te dejamos unos tutoriales de cómo medir la cilindrada y la carrera del cigüeñal. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta, suscríbete y comparte el vídeo.